Muy bien a todos chicas, chicas, qué tal, cómo estáis, espero que estéis bastante bien Vamos a comentar el avance del capítulo número 11 de Kawashama Love is World Y el penúltimo capítulo también de la serie, de otra serie, joder, es que el penúltimo de cada uno ya, tío, es que ya me he estado dando un poco de chisteza Antes de empezar, vamos a ver, o sea, justo ayer lo vi, en el capítulo número 10 habían salido las imágenes, o sea, que lo hice muy pronto la otra vez Vamos a ver rápidas imágenes, estaba el puchero que puso de rabia cuando se enteró que se acostó con ellos Este es al principio, creo, cuando se conoce, en plan que le gusta el pastel y todo eso Que hay una discusión luego, aquí vamos a Shiroame tumbada en el césped Este se representa, bueno, está hablando justo en ese momento con Ishigame, están hablando Y aquí sigue, Shiroame está sorprendido porque Shiroame le dice las cosas de lo del festival Que tú te vas a divertir, entonces nosotros tenemos derecho a divertirnos, bla, bla, y le critica y se queda así Pero ahora vamos con el capítulo 11 Nada más empezar vemos a la sirvienta, bueno, a la mayordoma de Kaguya Que parece que está enferma, o sea, Kaguya ha resfriado porque Sabemos que Kaguya estuvo enferma y ella estuvo cuidando de él, aunque también Shiroame Pero parece que se ha resfriado ella y eso No sé por qué hago el comentario, si tengo que leer primero esto, bueno Van a ser cuatro, ojo, ojo, ojo Por primera vez van a ser cuatro, siempre han sido tres capítulos Me van a ser cuatro, bueno, tres minicapítulos ¿Me van a ser cuatro? Estoy hypeadísimo En fin, uno se va a llamar, me encanta a Isaka Quiero empaparme La otra vez, quiero comer super chica Fujiwara La otra vez, quiero encontrarme con un banco de plata blanca Y el último va a ser, no puedo escuchar el sonido de los juegos artificiales, parte 1 Y esa relación muy grande, la semana siguiente En fin, medio mes después Espérate, ay Perdón Medio mes después de que la escuela se apresurara a las vacaciones de verano No pude encontrarme con White Silver Porque no había una asociación de estudiantes Y Kaguya había frustrado los días Sin embargo, en la segunda mitad de las vacaciones de verano Hay una promesa de ir a la exhibición de juegos artificiales con los miembros del consejo estudiantil Al ser criada estrictamente como una deidad del conglomerado Takaya No ha recordado las vacaciones de verano Y esperaba el día en que fuera posible jugar con todo Finalmente, en el día de la exhibición de forzos artificiales El mayordomo de mi padre apareció bajo Kaguya Que intentó salir con un yukata como el verano Madre mía ¿Qué es el fila de? No, no, yo no sé En fin, un momento Me da un cosa Me ha quedado a los ojos Ups, que me ha picado Vale, ya está Vale, vamos a comentar la primera imagen Esa que parece que está enferma La mayordomo de todo eso Aquí vemos, creo que se refiere a este Que ese, el que sale es el mayordomo de ¿Quién dice? De mi padre Apareció bajo Kaguya Puede ser Y esa comida No, es ramen Es ramen Es ramen Mmm, Dios No sé quién es Puedo que sí o puedo que no Pero no sé, no me suena Eh, Dios, qué rico No, no Ah, Dios, de verdad Ramen, qué rico, por favor Y este es el ending O sea, esto, esta imagen Representa el ending Por eso siempre sale El ending número de Crystals No, Sentimental Crystals O algo así se llama Y representa el ending Pero no sé por qué está tan Deprimida Kaguya Y aquí vemos a Kaguya Sentada viendo los fuegos artificiales Porque dice que El capítulo se llama No puedo escuchar El sonido de los fuegos artificiales O sea, que ¿Por qué? ¿Por qué no puedo escucharlo? No lo entiendo Digamos que está como en su casa ¿En el instituto? No, en el instituto no Creo que está en su casa Y está mirando los fuegos artificiales No creo que esté sola Vamos, eso creo Ay, Dios No he comentado tan rápido Pero es lo que digo Lo que digo siempre Quiero que a partir del capítulo 12 Que va a ser el último Para despedirlo Que llegue el vídeo A los 10 minutos Hablando de todo eso Después haré las opiniones Mi opinión sobre cada anime Que he visto esta temporada Y poco más O sea, me gustó el capítulo anterior Porque se centró básicamente En la historia de amor De comillas De cómo resolver sus conflictos Entre ellos dos Entre Kaguya y Shirogami Me gustó más Fue muy divertido A decir la verdad Así que nada más Vale, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!